El jueves me habían llamado a la gente de Río Cuarto para 12 árbitros para designarlos, yo los he designado y el viernes me llaman el designador de los árbitros de allá, que no íbamos a ir porque había llamado al presidente de la liga de Huinka al presidente de la liga de Río Cuarto, que no lo designaran porque teníamos problemas legales, así que bueno ahí opté por renunciar porque creo que acá hay que mirar el trabajo del muchacho ya que por ahí no queremos que trabajen acá, el presidente de la liga no quiere que trabajemos acá, tampoco nos pueden sacar el laburo de otro lado como pasó en la Bulaya y como pasó ahora en Río Cuarto entonces yo creo que lo mejor que hay es que los chicos laburen que traigan el pesito a su casa porque realmente no está la situación como para quedarse sin laburo, así que bueno, opté por llamar a los muchachos y decirle que renunciaba y le pasé una nota al presidente de la liga viendo que renunciara, así levanta la suspensión en Río Cuarto y por lo menos la situación que quedan los chicos que quedan sin jugando así que eso fue el enojo, pero bueno, yo con Juani no tuve nunca un sí y un no por eso yo creo que en algún momento lo vamos a encontrar y le voy a preguntar qué pasó conmigo porque la primer final de la cuarta no me habló más, pero bueno, son cosas que realmente duelen porque es un exárbitro, un tipo que uno peleó por él para que estuviera ahí fue uno que peleé y así nos pagó, yo sé que también los clubes tienen la culpa pero no todos los clubes, son dos o tres pero bueno, yo creo que Juani hizo un trabajo bárbaro para quedar afuera creo que el problema es conmigo personal, que no sé por qué por eso te digo que lo voy a charlar con él cuando lo encontremos en algún lado Carlos, ¿algo tiene que ver en todo esto el tema de las intimaciones que han, digamos, enviado algunos árbitros a la Liga Roca? sí, algo tiene que ver porque, bueno, yo fui el único tipo uno, dos, tipo, tres que dijimos que no mandaran no soy del acuerdo, te digo más, me llamó un abogado hoy para decir ya que no jugaba más, nada yo no sirvo para eso, yo no sirvo porque yo no soy Pucheta cuando le hizo juicio a Juventud y ahora está presidente de la Liga o sea, hay cosas que nos olvidamos, nos olvidamos, ¿me entendés? entonces, yo no, no sirvo y fue el tipo que había doce porque eran doce, trece y los otros paré todo yo yo fuera otro, no, el Larguelén, porque, pero no, no me interesa que los chicos le hagan juicio porque esto va a caer a los clubes y los clubes, hay clubes que laburan mucho para hacer esto entonces, ojalá, ojalá que no pase, que se sienten a hablar y digan, bueno, los chicos que me mandaron la carta ¿Vos estás en contra directamente de esta iniciativa? sí, sí, estoy en contra, no lo más, te digo más cuando yo salí del figurífico yo soy sordo de un oído yo le podía hecho, me venía una UCAP para hacerle juicio al seguro porque lo cobraba, dije que no, porque yo ya había entrado sordo ¿por qué le voy a hacer? Entonces tengo esa idea yo no estoy un poco así, ni a Liga, ni a Pucheta ni a los clubes, yo lo que quería es trabajar, nos equivocamos está perfecto, pero entre todo podemos construir así destruimos una asociación que estaba bien armada, con instructor, con profe atrás de nada porque si me ha dicho a mí, lo delegado la lluvia trae cantidad y calidad, perfecto ahora no trajeron ni cantidad ni calidad ¿me entendés? Entonces eso ¿qué pasó acá? Algo raro pasó entre medio ¡Gracias!